Para la elaboración de todos nuestros productos, contamos con materias primas de primerísima calidad, como son los mejores cacabos, las inconfundibles almendras mediterráneas y, lo más importante, nuestra receta secreta. En nuestra fábrica de Villa Joyosa, fabricamos más de trece mil doscientas tabletas cada hora, o dos mil doscientos bombones cada minuto, que se almacenan a no más de dieciocho grados para que el producto llegue al consumidor con toda la intensidad de su sabor. Nuestro sabor único viaja por todo el mundo. Los productos de Chocolates Valor se distribuyen en más de cincuenta países diferentes, llenando de placer millones de hogares más allá de nuestras fronteras. Una vez que el cacao está aquí, nuestros maestros chocolateros lo convierten en el inconfundible Chocolates Valor. ¡Vamos a verlo! Primero seleccionamos las mejores habas de cacao de acuerdo a nuestros requisitos de fermentación, tamaño y aroma. Después mezclamos las habas de cacao de acuerdo a nuestra receta secreta. Una vez tenemos la mezcla, tostamos el cacao para desprender la páscara y conseguir el mejor aroma y toda la intensidad de su sabor. Cuando está a más de cien grados, procedemos a triturarlo para transformarlo en pequeños nips de cacao. Después los molemos muy muy fino hasta convertirlo en la base de todos nuestros chocolates, la pasta de cacao. Es en este momento cuando le añadimos la manteca de cacao y otros ingredientes como el azúcar o la leche. Esta mezcla la refinamos para obtener un polvo finísimo. Y removiendo, removiendo y removiendo, ya tenemos chocolate líquido. Este chocolate lo atemperamos, sometiéndolo a unos cambios de temperatura controlados con gran precisión que nos permiten conseguir el brillo y la textura perfecta. Finalmente, el chocolate se moldea para que tenga su forma definitiva, nuestra inconfundible tableta. Y el chocolate valor ya está listo para disfrutar.